Hola a todos, hoy vamos a hacer unas natillas tenemos aquí las 6 yemas de huevo 40 gramos de maicena 250 gramos de azúcar la peladura de un limón y una rama de canela y el litro de leche y la leche entera empezamos echaremos parte de la leche en la cazuela junto con la peladura y la canela encenderemos el fuego e iremos removiendo un poco bueno, por otro lado echamos las yemas de huevo la leche restante el azúcar y la maicena así por último la maicena con unas varillas iremos removiéndolo hasta que queden bien mezclados así, de esta manera y la maicena y la maicena por otro lado tenemos la cazuela en el fuego e iremos removiendo la leche así poco a poco para que no se pegue y que coja el gusto del limón y de la canela bueno, pues ahora lo vamos a colar así lo colaremos y una vez colado vamos removiendo con la varilla tendremos que mezclarlo bien así unas vueltecitas ahora cogeremos y lo pasaremos a la cazuela lo pasamos otra vez a la cazuela iremos removiéndolo con la ayuda de la cuchara hasta que espese bueno pues han pasado 5 minutos y ya veis con más pesado lo iremos dando unas vueltas más así que espese otro poco más una vez que haya espesado apagamos el fuego y lo verteremos a un bol así lo echaremos al bol así le pondremos una galleta espolvoreamos un poco de canela y fijaros que fácil es hacer unas ricas natillas caseras bueno hasta luego luego entonces ¡Gracias!